Mientras alguien comenta quién es Grupo Firme, Grupo Firme abarrota el forzol, no sin algunos inconvenientes causados por el dios Tlal. Mientras los memes contra ellos salen a cada rato en tu feed, Grupo Firme es uno de los más escuchados en México. Y si no, pregúntale a tu vecino de la bocinota. Amor y odio es lo que siente el público por esta popular agrupación de regional mexicano. Tan popular que Claudia Sheybaum ya nos prometió que los traerá a tocar al zócalo de la CDMX. Por romper con los estereotipos machistas y promover inclusión y respeto. Aunque aún no hay fecha anunciada, ¡métele nitro, Claudi! ¿Pero cuál es la causa detrás de la explosiva fama de Grupo Firme? Éxitos directos al corazón con millones de reproducciones como En tu p... A vida. O una bastante tóxica, que pues por algo se llama El Tóxico, sin olvidar el cover que le hicieron a Tusa de Karol G y Nicki Minaj. O su colaboración con Maluma. Pero más allá de lo musical, Grupo Firme tiene polémicas que incluyen infidelidades, supuesto abuso de sustancias y alcohol, o sospechas de rivalidades con cantantes como Cristiano Dal. Casi, casi me dijo que no valgo, pero está bien, no pasa nada. No me aguito, simplemente lo vamos a dejar de seguir. Bueno, seamos justos. No ha sido todo el grupo el de la loquera, solo su vocalista y fundador, Edwin Kass. Hace poco fue hospitalizado de emergencia luego de su segunda presentación en el Foro Sol. En corto, comenzaron a circular rumores de una supuesta sobredosis de sustancia. Pero Edwin aseguró que aunque sí le gusta pistear machín, se trató de un fuerte problema de acidez y de reflujo y no de otra cosa. Saben que tengo una hernia ya tal aquí crónica que me habían dicho que pues la tomadera tenía que controlarla, es más, hasta cancelarla, ¿verdad? Y ese día pues a mí se me olvidó por completo. Sobre el tema de la infidelidad en su matrimonio de 12 años con Dicey Anahí hubo dos casos. Uno simplemente lo negó y del segundo aseguró que se trataba de un intento de extorsión y pues ya lo había aceptado y solucionado con su esposa desde hace años. Señorita, quería extorsionarme con ese video. Quería dinero. Yo le dije, no, no te voy a dar dinero. Pero yo enseñé eso a mi mujer. Le enseñé el video a mi mujer. Yo solucioné los problemas con mi mujer. Acepté mi culpabilidad y lo que dije, esto pasó, aquí está. Y lo que estabas esperando, la rivalidad de grupo firme con Cristian Nodal. Pues en realidad es más una teoría de los fans, ya que Cristian Nodal dijo en su Instagram que no haría una colaboración con grupo firme porque no le gusta su música. Y al muchacho no lo conozco ni tampoco sea que yo tengo problemas con otro artista que dije que no iba a colaborar. Más bien es que yo considero que para hacer un buen dueto le tiene que gustar la música del otro artista. Y personalmente y con todo respeto pues a mí no me gusta mucho su música. Aunque aquí tenemos la esperanza de que Nodal cambie de opinión y tengamos la que sería una de las grandes colaboraciones en el regional mexicano. ¿Qué te pareció? Ahora sabes lo que hay detrás de cada que tu primo grita al ritmo de la rola y puro grupo firme.